Hola chicos, me llamo Juan José Camacho López, soy del Colegio San José María, escriba de Balaguerce de Samaria, del grado 501, y les vengo a compartir una canción que se llama La Ola Loca. La Ola Loca Hola loca, hola loca, hola loca de la mar, ay hola hola loca, no te vayas a escapar, con tu risa salvada quiero volver a jugar. Hola loca, hola loca, hola loca de la mar, hola loca, hola loca de la mar. Gracias, espero que les haya gustado. Adiós.